Enmarcadas en las actividades del Plan Verano Seguro, funcionarios de la Autoridad Sanitaria de Osorno realizaron un trabajo preventivo en relación al consumo de alimentos seguros en la localidad de Bahía Manza y protección solar en el centro de Osorno. Con prácticas recomendaciones como el lavado de manos, el llamado a hervir el agua antes de beberla y el consumo de frutas y verduras cocidas, los funcionarios de la cartera de salud realizaron un recorrido por diversos sectores de Bahía Manza y la caleta de pescadores, en conjunto con personal del Cefam de la comuna. Según indicaron, la idea fue desplegar acciones preventivas durante el verano, ya que en este periodo generalmente existen condiciones para la proliferación de vectores en los alimentos que pueden provocar las enfermedades entéricas como cólera, diarreas y enfermedades gastrointestinales. Además, en el centro de la ciudad de Osorno se realizaron acciones para educar sobre todo a los trabajadores respecto a los graves riesgos que representan para la salud la exposición de los rayos ultravioleta, especialmente durante estos meses de verano. Apuntando a la prevención primaria del cáncer de piel, que guarda relación con la prevención y reducción de enfermedades y la mortalidad por enfermedades no transmisibles por medio del desarrollo de hábitos y estilos de vida más saludables.